La Cruz Roja Colombiana, en el marco del Proyecto Humanitario para la Migración financiado por la Cruz Roja Americana, tiene como objetivo reducir las necesidades en salud y protección de la población migrante y comunidades de acogida, lo anterior teniendo como foco principal cuatro departamentos del país, en los que hay mayor presencia de población migrante e índices de necesidades básicas insatisfechas. Llegué a Bogotá hace dos años, me enteré del programa de la Cruz Roja por ayuda humanitaria hace un mes, asistí el 17 de julio y el servicio es excelente, ya que presentaba problemas renales, tiroideos y me hicieron la valoración general, aparte me colaboraron con los ecos, renales, tiroideos y abdominales. Arauca, Bogotá, Soacha, Cúcuta y Río Hacha son las ciudades priorizadas para el proyecto, por medio de instituciones, prestadores de salud y unidades de atención en salud, brindamos los siguientes servicios. Medicina general y especializada, toma de laboratorios, primeros auxilios, atención y apoyo en la ruta de mujeres gestantes, apoyo psicosocial, odontología, orientación en derechos, restablecimiento de contactos entre familiares, espacios amigables y talleres de promoción y prevención. Es importante mencionar que hemos logrado impactar significativamente a la población al incluir servicios nuevos como el de odontología, el cual solo prestamos en Cruz Roja. Otro factor relevante es que en todos nuestros puntos de atención tenemos integralidad de servicios, que hemos logrado trasladar todos estos servicios a la población más vulnerable en cada una de sus comunidades, facilitando así el acceso a servicios de salud y protección, principalmente en tiempos de pandemia. Durante la ejecución del proyecto se han beneficiado 36.518 personas de manera directa. Me agrada mucho el trabajo que están haciendo, me agrada mucho la forma en que están ayudando a los emigrantes, tanto como los emigrantes como los colombianos. Me gusta mucho el trabajo que están haciendo, nos han apoyado con bolsas de comida, con medicamentos, con la ayuda de la salud. Ahora me encuentro en Arauca, donde he acudido a la Cruz Roja por servicios de control prenatal debido a mi embarazo. Y me siento muy agradecida con la Cruz Roja por haberme brindado todo el apoyo sobre la atención médica, sobre las medicinas, un kit de comida que nos han brindado, el cual nos ha servido de mucha ayuda. Asimismo, el proyecto ha entregado 2.369 kits prenatales. A lo largo de estos siete meses, 1.193 mujeres gestantes han recibido consultas con un especialista durante su embarazo. También se han realizado 1.699 consultas en salud mental. La Cruz Roja me ha ayudado en varios beneficios con mi control prenatal. Es un servicio muy bueno. Me he sentido muy satisfactoria porque ya estoy que doy a lujo y he contado con sus kits, con sus ecos, exámenes y con su atención médica. En los departamentos de Arauca y Riohacha, 8.820 personas han recibido atención en odontología y 11.698 personas asistieron a charlas de promoción y prevención. Gracias por ver el video.